Como suele decir Josema, ninguna campaña es igual a la anterior. Y en la cooperativa lo están notando a la hora de gestionar las cerezas que llegan de los agricultores. Este año tenemos muchísima menor cereza de mercado, como os iremos explicando, y tenemos más cereza de industria. Nos ha salvado mejor de las heladas debido a que florece más tarde y la tenemos guardada en esta cámara. Esta cereza va destinada prácticamente a la totalidad, pues eso, a las conserveras. Como está casi tan secano, mirar qué tamaño tiene esta cereza de conserva, que es minúscula, para meterla dentro de los bombones. Se la han querido llevar para eso y ha sido una gran salida, porque si no, con la cantidad de cereza pequeña que hay este año, pues hubiera sido un problema tanto para cogerla como para venderla a una conservera. Parecen olivitas. Son muy pequeñas, hace falta muchas ganas y mucho tiempo para coger esas cerezas, la verdad. Y ahora en la calibradora vamos a poder ver la cereza de mercado, cereza toda negra, cereza más o menos toda gorda, o sea, una cereza más pareja. A simple vista da la sensación de que haya mucha cereza, pero nos preguntamos en qué porcentaje se ha reducido la cosecha. Un 40% de una campaña completa. El año pasado tampoco fue completa. Los hielos sobre todo y la falta de agua, que se ha quitado muchos kilos. No es lo mismo coger una cereza del calibre 24 o 26 que 28 o 30 o 32. Por cereza hay 6 o 8 gramos de diferencia. Fue una campaña, como él dice, no fue completa, pero sí que fue una campaña más pareja. Había cereza prácticamente por todo el término, cereza bastante buena, había llovido, se pudo regar bien, el secano estaba muy bueno y este año pues se ha visto reducida la producción debido a las heladas y luego la sequía. Entonces ha habido muchas cerezas en mercado que nos ha llegado a buen puerto o se ha quedado muy pequeña y como él dice, pesa poco. Aquí tenemos un escáner. Esto es lo que hace a cada cereza y le pasa 1.800 por minuto, le hace 27 fotos. Pues detecta si tiene fallo, no tiene fallo. Esta cereza podemos ver que tiene una picada, pues la ha detectado y la ha tirado a destrío. Y así pues con cada cereza que pasa, eso es lo que hace la máquina. Pero bueno, ahí dentro de esta cápsula, por cada línea, hay creo que son tres cámaras. Y está todo el rato, bueno, eso es una discoteca, ahí está todo el rato el flash funcionando. Y luego ya en este otro lo que hacemos nosotros es organizar según el calibre que es, pues si hay 12 salidas, si hay más, un porcentaje de gordas, pues hay que poner más porcentaje del 28, del 30, del 32. Suponemos que este año habrá una mayor cantidad de cerezas con calibres pequeños. Ahora estamos haciendo, viendo un porcentaje en esta cereza, bueno, a ver, a ver, a ver, en esta cereza tenemos 24 y 26 mayoritarios. Y un peso de 6, 7 gramos, 6 y medio, por ahí, cada cereza. Entonces ahí es el peso de cada cereza. Si fuera un 30, pues nos iríamos a 12, 14 gramos cereza. Eso nos hace bajar producción y de tener 100.000, 200.000 kilos o 300.000, pues pasar a tener pues la mitad o el doble. Y que los clientes somos exigentes con la imagen y el tamaño, ¿verdad? Aquí ande o no ande burro grande, eso siempre. Luego puede ser mejor o peor de comer, eso, pero lo que cuenta es que sea gorda. Y si por desgracia es así. Aunque una con peor imagen o más pequeña puede estar más rica. Sí, bueno, la cereza de secano siempre va a ser más dulce que la de regadío y siempre va a tener menos tamaño que regadío. Un mismo árbol con regadío va a ser una cereza más gorda, pero menos dulce. Mucha suerte con lo que queda de campaña.